¿Qué es el cambio de la organización en el estatuto de nuestro sindicato? Que podamos luego de analizar políticamente en los congresos de nuestro sindicato que las mociones que surjan de allí con la voz de la mayoría y de la minoría puedan ser votadas por todos los afiliados y las afiliadas del sindicato. Nosotros actualmente tenemos más de 15.000 integrantes en el sindicato y nos parece que como se hace en otros sindicatos, como se hace en SUTEBA, como se hace en ANSAFE, tener la posibilidad de que en cada escuela podamos votar esas mociones, legitimarlas y apoyarlas. Así que esa es una de nuestras propuestas más importantes, junto con poder modificar la integración de los dos órganos de Contralor que tenemos, que es la Comisión Revisora de Cuentas y la Junta de Disciplina, que actualmente está integrada en su mayoría por la misma lista que conduce el sindicato. Nosotros lo que proponemos es que esa participación en esos órganos de control sea de la oposición, en su mayoría de los integrantes, que le permite darle más transparencia a las acciones de una conducción. Otra de las propuestas es poder fortalecernos en conjunto con otros sindicatos y otras organizaciones sociales, tener un sindicato abierto, participativo y donde podamos generar ideas en conjunto. Creemos, nos apoyamos en la CTA nacional y también en CETERA, que son sindicatos que vienen levantando banderas de lucha contra el neoliberalismo que se está implementando en estos momentos a nivel nacional y que repercute en la provincia. Y creo que esa forma de trabajo aunada es la que nosotros queremos implementar desde la UNITER.